¿Qué es Victoria Federica? La Fiscalía Anticorrupción tendría indicios para creer que dicho equino se adquirió por medio del empresario Allen San Ginés Krause quien utilizó sus cuentas para presuntamente recibir capital proveniente del emérito y así. No obstante hace unas horas, El Mundo publicó la respuesta que el magnate ofreció a los investigadores pues admitió que le llegó a girar cuantiosas cantidades de dinero a don Juan Carlos pero todo fue como un regalo hacia él y su familia. Esto claramente favorece a la hija de la infanta Elena que jamás llegó a imaginar estar involucrada en un tema de este calibre por lo que sería cuestión de días para que se le desvincule de dicho hecho. Por ahora la sobrina del rey Felipe se mantiene al margen de un nuevo escándalo como los que solía participar hace unas semanas atrás, cuando asistía a incontables fiestas sin respetar las medidas de prevención. Indudablemente Victoria Federica desearía que la siguieran relacionado con ese tipo de temas y no con algo tan siniestro como un hipotético desvío de fondos. La joven de 20 años junto a su hermano Froilan se han hecho noticia en los días recientes, y no por temas positivos, sin embargo. ¡Suscríbete al canal!